Ok, vamos a complacer un temazo que vinieron a solicitar por acá a este lado Y vámonos bailando, vámonos gozando Para toda mi gente bonita, bailadora y bebedora de Pinotepa Nacional Y lugares y con vecinos para toda la gente bonita del Istmo Que se la pasen de lo lindo Los invitamos a bailar con esto que dice y que suena Más o menos así dice el corrido del karma Para la raza bebedora Y dice y suena Para la familia Zuliga dice ¡Wepa! Nací en el agua caliente Después vine a tu de atrás Allí me metí en el ambiente Buscando billetes para progresar Se me empezó a ver dinero Los ángeles trafiqué Pero nunca falta un perro Que mirando al hueso lo quiera morder Querían un secuestro estrés Con mis hijas de reír A mi familia el precio Vendrá un pentejo a querer proponer Deseaba estar yo también Pa' poder menos comer Veo que me tenían respeto Sabían que con pleitos no iban a poder No tardes pa' dar con ellos 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 Y que de una vez al cuello Por bravo ese perro lo voy a amarrar Llegué tumbando la puerta Y el agua clara no está Ya me tenían la respuesta Y el cuatro en la mesa me vine a topar Mi bronce se ha accionado Pero no me dio pa' más Me contestó un R15 Esos proyectiles fueron mi final El karma viene y se va También se escucha por ahí Que ese R15 descansa Nadie de la barca se puede salvar Y ahí está pues Complacidos, complacidos A la racilla Que ya está tomando Y hacemos una breve pausa Se quedan en buenísimas manos Sale